Ya cumplieron su sueño en la casa propia, en vez de querer cumplirlo, ¿sabes? Ya tengo la casa, compadre. Ya me la compré. Tengo capacidad de pago mensual, me gustaría invertir, pero... Estoy como atrapado, ¿sabes? Es como que uno se... Como que uno se dice, no, pues yo ya compré mi casa propia y yo ya no puedo invertir, porque principalmente tengo una deuda larga, a 30 años, quizás en qué etapa esté, va a la etapa uno, dos, tres o cinco, diez años, pero como que uno se desmarca. Dice, yo no, el banco no me va a prestar una segunda hipoteca, porque también pensamos siempre solamente en el banco, ¿no? Cuando buscamos refinanciamiento, cuando buscamos financiamiento, lo primero que uno hace es decir, ah, voy a llamar a mi ejecutivo a ver si me presta. Hay un montón de posibilidades hoy día en el mercado, mutuarias, un montón de entidades que te dan y de repente uno ni siquiera las tiene, las tiene en tu radar de visualización para poder obtener un financiamiento. Y aquí es muy, 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 muy fácil autoeliminarse. Y eso es lo que no quiero que pase. Aquí es muy fácil decir, no, yo ya tengo mi casita, no me van a prestar un segundo, ¿a qué me voy a meter en este tema? ¿Para qué voy a pensar siquiera en invertir en departamento? Entonces, ese es como el objetivo principal de esta pregunta, que la respuesta es no. O sea, si ya compré mi casa propia, ¿ya no puedo invertir en departamento? No, no, amigo mío. Sí puedes invertir con una estrategia adecuada, con un análisis personal, tanto de la posición de cómo estás pagando tu casa propia, más el análisis de tus finanzas personales o familiares, sí se puede invertir en una casa propia.